Bueno, la situación que se está viviendo en este momento en la zona 3, hemos visto imágenes desgarradoras donde pues personas de estas 75 familias que han quedado sin absolutamente nada, pues están viendo que todavía pueden rescatar en este voraz incendio que se registra más o menos a la una de la mañana. Nuestro periodista Marvin García se ha trasladado a este punto y nos comenta detalle a detalle de lo que él puede observar. Marvin, un escenario muy lamentable, de verdad algo que nos parte el corazón saber que una aproximada de 300 personas se han quedado sin nada. Buenos días. Gracias querido, buenos días amigos televidentes. En efecto ya tú lo has dicho, un drama lamentable, un drama de que no tiene nombre, no se puede decir el fuego. A la una de la madrugada de este día consumió más de, ¿qué te puedo decir? Más de 100 pequeñas viviendas que fueron consumidas por las llamas acá en el asentamiento Los Pinos de la zona 3. Pueden, de primero se había hablado de que los afectados eran 90 o 75 familias aproximadamente, pero como pueden ustedes observar los escombros, esto ha quedado, son aproximadamente ya aumentó el número de acuerdo a los registros que hemos preguntado aquí con los testimonios de las familias, son un promedio de 120 familias las afectadas. Aún se encuentran, retirando el escombro, pueden ustedes observar en sus pantallas, bicicletas, así como algunos oficilios de cocina que están quemados. Acá donde yo precisamente me encuentro, acá de pie es una de lo que queda de una cama. Acá estaba ubicada en esta pequeña y humilde vivienda, pueden ustedes observar, quedan acá por decirles algunos domésticos, cocinas de aparatos eléctricos, también algunos libros, los alambres de las camas. Otra de las cosas que podemos ver, son las partes donde ellos cocinaban, las personas en este sector, todo lo han perdido. Así como ropa, han perdido acá todo, todo, totalmente, todo, todo, todo lo han perdido y ellos aclaman la ayuda de todos los guatemaltecos. Que por cierto, sabemos y estamos seguros que están observando TN23, solo noticias, acá, por eso es que hacen el llamado. Reiteradamente, las personas, vamos a acercarnos con ellos y con imágenes ahí de Denis Zacarías, pueden ustedes observar todo como ha quedado el panorama acá. Es todo desolado, solo las láminas acá quemadas y algunas personas todavía continúan trabajando acá, que desde la una de la madrugada, como repito, empezaron y no han cesado el trabajo para poder retirarlo todo. Y ellos, algunas personas dentro de sus testimonios han manifestado que solo con la ropa que cargan y con la que iban a ir a dormir, esa es la que tiene. Porque todo se ha quemado, pueden ustedes observar, ahí están las familias, todavía sale humo de acá, de este lugar. Porque hay que recordar que la ropa mantiene el fuego, mantiene también libros, cuadernos que han finalizado el ciclo escolar, los pequeños que vivían acá. Y vamos a colocarnos dentro de los escombros, vamos metiéndonos un poquito más para que ustedes puedan ver el panorama desgarrador acá. Porque las personas, bueno, ellos están pidiendo más que todo la ayuda necesaria y eso es lo que hacemos. Miren, acá sus pantallas, aquí está, pueden observar ustedes el humo. Es parte de la ropa que ha quedado, lo han perdido todo. Y las personas en este lugar, lamentable la situación. Ustedes han escuchado también testimonios de personas donde indicaron que desconocen, unos dicen que desconocen el hecho, mientras que otros indicaron de que habían unas personas bebiendo y esto pudo generar que se fue provocado el incendio. En fin, son las autoridades y los mismos vecinos quienes tendrán que aclarar esta situación. Señora, si nos puedes comentar, por favor, usted no ha perdido todo en este lugar. ¿Qué hicieron en ese momento? Muy buenos días. Buenos días, mire, la verdad, fíjense que nosotros estábamos durmiendo. ¿Cómo sería la situación? No se sabe. Pero ya no nos dio tiempo de sacar nada, absolutamente nada. Lo único que saqué fue a mi nene, nada más, al chiquitito. ¿Y tus añades? Desde él, cuatro años. Era mi nieto, entonces solo eso fue lo que pude sacar y ya no saqué nada. Mira, aquí no me quedó nada, nada, nada. Y ahora solo esperamos que ojalá de aquí no nos vayan a visitar, ¿verdad? Todo, todo, que no me quedó nada, mire. Mis trastos y todo, mis aparatos. No me quedó nada. Lo único que puede sacar fue mi tele, nada más. Y mi nene, que le repito. Pero ahí a ver qué... ¿Solo con la ropa que anda ahorita? Ah, solo con lo que anda puesto ahorita. ¿Y qué van a hacer ahora o dónde van a ir a dormir? Pues, mire, ahí sí que tenemos que ver para dónde agarramos, ¿verdad? Pues la gente que a veces nos da dónde dar de dormir, ¿verdad? Y a ver que ojalá aquí no nos vayan a hacer el problema ahora de querernos sacar por la situación que estamos, ¿verdad? Porque como aquí está, supuestamente no estamos seguros en esto. Porque muchos... ¿Y aquí hay más de 100 familias? Sí, algo así, más de 100 familias, sobre todo más niños, pues. Pero los niños sí ya no regresaron, ¿están otras familias? Sí, no están. ¿Cómo anda? ¿Se fueron con otras familias? Sí, yo creo que sí, porque la verdad es que como ya vio que tuvimos que salir ya de madrugada, sí, entonces sí, ya no pudimos sacar nada de lo nuestro, pues. Ahora ya a ver que la gente nos haga el favor de ayudarnos un poco. Correcto, y a eso iba, ¿con alimento, ropa y qué es lo que necesitas? Con lo que sea lo necesario, pues, para sobrevivir mientras tanto, ¿verdad? Porque ahorita sí tenemos que ver por el derecho de uno, ¿verdad? Para ver que no lo vayan a quitar a uno también aquí. ¿Qué indican rápidamente para llegar a las personas que están interesadas en ayudarles? Que se pongan la mano y la conciencia también, que a veces a ellos también les ha pasado este siniestro, ¿verdad? Porque eso sí no se sabe cómo fue, ¿verdad? Y Dios les va a agradecer más a ellos que han vivido en propia sangre también lo que ha pasado hoy, ¿verdad? Gracias, señora, ya escucharon ustedes como testimonio de ella. Hay varias, porque ellos están exactamente en el hacendamiento de Los Pinos, en frente del relleno sanitario, para que los puedan ubicar y puedan ayudarles, porque prácticamente lo han perdido todo. Y solo tuvieron, como escucharon, tuvieron que salir corriendo de este lugar, y ya no les dio tiempo de sacar nada, algunos que quizás agarraron algunos objetos de valor. Y lo demás, todo lo material lo han dejado. Podemos observar dentro de las imágenes que se tienen, todas las láminas. Y también personas aquí a mis espaldas, pueden ustedes observar, hay personas todavía tratando de quitar los escombros, la ropa, la cama, cómo ha quedado. Las personas se tratan con palas, con palos, con tubos, de buscar lo poco que ha quedado en este lugar. Y, como repito, es importante la ayuda de los guatemaltecos. Sabemos que los guatemaltecos somos solidarios, siempre ayudamos al mal necesitado, y algunas personas quieren acercarse, y ¿dónde pueden llegar? Pues, precisamente, frente al relleno sanitario, está la 31 calle final. Acá se encuentra este asentamiento, y las personas rápidamente le indican por si existe dentro de estos guatemaltecos que están viendo esta información, para que puedan acercarse, pueden observar las imágenes, como decías. Esta pena, puede decir, lamentable, porque no les dio tiempo. Se había dicho en un principio de que un grupo de personas estaban bebiendo licor, y le prendieron fuego a ciertos objetos ahí para calentar el clima, porque por las bajas temperaturas esto provocó rápidamente que se propagaran las llamas. Pero esas serán las autoridades que deben de definir o investigar la situación, en verdad, cómo se generó este siniestro. Todo, donde va el ente de la cámara, pueden observar todo, todo, totalmente. Es un terreno grande, y acá estaban, está un promedio de 120 familias, y lo han perdido absolutamente todo. En la información que nosotros tenemos, alguna consulta allá en Estudios Centrales, estamos a la orden, compañeros. Sí, Marvin, gracias por la información tan detallada, pero una consulta. Hay personas, según los bomberos municipales, pues eran 76 familias, ya asciende el número de familias, son 120. Y pues, gracias a Dios, Marvin, hasta el momento no se conoce ninguna persona con quemaduras, ni otra persona, digamos, que ha tenido ciertas lesiones. Entonces, cuéntanos tú de eso, ¿qué comentan los vecinos? No, en ese detalle sí no existe que alguna persona se haya quemado. Lo que sí es porque en inmediato, cuando vieron que se desató el incendio en una de las viviendas, rápidamente se propagó al otro por la construcción, que es verdad, es humilde, es de madera, es de lámina, y entonces eso hace que se propague rápido las llamas, pero solo lamentar a las personas de lo que ha sucedido y no han manifestado que exista alguna persona golpeada o quemada. Y es lo único que podemos mencionar, pero sí, un poco preocupante la situación, porque los bomberos, tanto los ambos cuerpos de bomberiles, no reportan a una persona de algún traslado con quemaduras, porque las personas, lo único que hicieron en este lugar es retirarse rápidamente, alejarse de este lugar, y para poder recuperar algunas de sus pertenencias, pero la mayoría, todo lo han perdido, y entonces ellos lo primero, la reacción, la primera que tuvieron es simplemente salir corriendo de acá, salir huyendo, o sea, escapar de este lugar para poder salvar sus vidas. Y afortunadamente se puede decir de que no se logró que alguna persona se golpeara al salir corriendo de este lugar, o bien que haya sufrido quemaduras. Y lo que sí es cierto es de que los bomberos municipales y voluntarios quienes trabajaron por varias horas en este sector, lo dijeron, es de que auxiliaron por crisis nerviosa a varias personas, además también que fueron afectados por el humo. Y eso es lo único, el trabajo que dieron, repito una vez más, solo por crisis nerviosa, con las personas, principalmente las de la tercera edad y algunos menores de edad, que tuvieron que correr, salir corriendo de acá, y para poder salvar sus vidas. De lo contrario, también fue solo por el humo que inhalaron algunos pequeños y personas, y fueron, bueno, auxiliadas por los cuerpos de socorro, quienes trabajaron, como repito, desde la una de madrugada, y finalizaron a eso de las 3 con 30 minutos, y a las 5 de la mañana se retiraron las unidades de ambos cuerpos bomberiles de este sector. Ahora, solo podemos reiterar, compañeros en Estudios, es el llamado solidario de esas personas para que puedan acercarse, porque si ustedes se han dado cuenta, las imágenes dicen por sí solas, y hablan, porque ya no se puede encontrar. Vamos a ver, acá está una de las estufas, miren, llama la atención porque, ¿qué provocó más esto? No solo por la construcción, de que se mantiene acá, sino también habían, por decirle, cilindros de gas, habían estufas, habían de todo, y algo de los curiosos es que de los libros que están quemados, uno que quedó casi intacto, es la palabra de Dios, el libro sagrado. Si podemos ver aquí encima de esta estufa, podemos encontrar la Santa Biblia, ¿verdad? Y podemos ver que acá, a esto sí, no le sucedió nada. Es la palabra de Dios, sí, y es algo, por algo, uno de los mensajes que han visto los vecinos de este asentamiento, los pinos, acá en la zona 3, ¿verdad? Y rápidamente ellos le daban gracias a Dios, por eso dejaron acá una de las Biblias en esta estufa, que también quedó consumida por las llamas, pero el libro sagrado intacto. Algunas orillas, pero se lee la palabra de Dios dentro de esta sagrada Biblia que se encuentra encima de esta estufa. Así el panorama, compañeros, desolador, sí, lamentable, y algunos vecinos todavía traen algunos baldes de agua para poder apagar el humo, el fuego que se mantiene tanto en colchones o como ropa que ha quedado acá. Y vamos a tratar de ver, ustedes ahí todavía tenían guaype, es parte de los colchones que todavía mantienen el fuego en este lugar. Y, bueno, tratan todavía algunas personas de buscar algunos objetos, porque si podemos ver, todo, todo está totalmente quemado. Señora, ¿cuántas familias aproximadamente estaban? Fíjese que nosotros somos como 90 familias. ¿Sólo en este sector? Sí, todo este sector. ¿Todo lo perdimos? Todo, todo, zapatos, ropa, nos quedamos sin nada. ¿Y por qué se originó? ¿Saben ustedes? Pues fíjese que según dicen que fue por un corto, verdad. La verdad, la verdad, no sé si será así, pero dicen que empezó por un corto. ¿Y se propagó de inmediato? Sí, rapidito se empezó a propagar todo. Empezó como a eso de la una de la mañana. ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Todos salieron corriendo? Todos, todos salimos corriendo, pero ya no pudimos sacar nada, solo a los niños, verdad, que es lo principal, la vida, verdad. ¿Existen dudas? ¿Alguna persona quemada que ha reportado? No, no, bendito sea Dios, no, no solo las cosas que perdimos, muebles, ropa y todo eso, verdad. ¿Y ahí? ¿Crisis nerviosas, sí, por parte de la gente? Sí, sí, nerviosos, sí, porque queriendo rescatar las cosas, verdad, pero la verdad que no se pudo, lo más importante, la vida, verdad. Correcto, y ahora solicitar la ayuda respectiva a las personas. Sí, las personas que, de buen corazón, verdad, que se nos podrían ayudar con ropa, lo que Dios les toque a su corazón, verdad. Gracias, señora, muy amable. Ya escucharon ustedes otro de los testimonios de acá, mientras viene acercándose otras personas que quizás no son de este asentamiento para poder solidarizarse con estas personas y ayudarles a retirar los escombros en este lugar. Nosotros nos mantendremos acá para ver cómo se va desenvolviendo este panorama, mientras que las personas continúan trabajando para poder retirar todos estos escombros, retirándose todavía algunos como trastes, utensilios de cocina que les sirven y estos, solo como ellos dicen, lo podemos lavar y podemos continuar cocinando con ellos. Pero la pregunta es, si está todo acá, de esta forma, ¿dónde van a cocinar? ¿Dónde van a dormir esta noche? ¿Qué es lo que van a hacer? Esa es la pregunta de todos los guatemaltecos que están observando este panorama que existe en este asentamiento, donde se generó a eso de la una de la madrugada un incendio. Y ahora eso es lo único que se puede preguntar, ¿qué pasará con estas familias? A ellos no lo saben, le hemos preguntado y, bueno, serán autoridades que vendrán encargadas de poder apoyar a estas personas para buscarles un lugar digno de poder dormir el día de hoy. Principalmente la población de los menores, quienes ellos se encuentran en la calle, prácticamente esperando, con los pocos objetos que lograron sacar sentados, unos en el suelo, otros están en algunas mesas, unas sillas en la calle. Pero aquí dentro, de donde estaban sus viviendas, no hay nada, solo brasas, solo cenizas, solo escombros que ha dejado el incendio en este sector. Nuevamente, este es nuestro informe desde acá, desde el asignamiento de los pinos de la zona 3, acá frente al relleno sanitario de esta zona capitalina, donde se ha generado este terrible incendio que ha consumido más de 100 viviendas y familias afectadas. Un promedio de 10 a 18 mil por cada familia han contabilizado las pérdidas, mientras que otras personas han dicho que hasta 30 pueden llegar por los aparatos que tenían aquí electrodomésticos y así, estufas y todo lo que tenían. Ellos pueden cuantificar de 25 a 30 mil quetzales, mientras que otros dijeron de 10 a 18 mil. Si usted está dentro de su corazón, la intención de poder ayudar a esas personas, ya puede acercarse acá para poder apoyar a estas personas. Con imágenes de Denis Zacarías, soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales.